Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas, buenos días, buenas tardes y buenas noches para la hora que nos ve. Miren, acá les estoy mostrando, estamos en Italia, estas son las calles de Milano, ya me estoy dirigiendo al aeropuerto, y quería mostrarle a todos ustedes, pues, para que hagan las comparaciones, ¿no?, con lo que nosotros tenemos en el Perú. No. Nosotros lo que tenemos en el Perú, como ustedes podrán ver, el aeropuerto está muy alejado de la ciudad, ahora lo van a poder comprobar, ¿no? A diferencia, pues, de nosotros, imagínense, nosotros que vivimos en el Callao, nos hemos acostumbrado al sonido de los aviones, ¿no? Miren la cantidad de puentes que hay, pero miren la diferencia, miren el diseño, miren, acá, acá ustedes se están viendo. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, buenos días a todos. Y les cuento que ya encontraron también a la señora, valiente mujer, que le dio su jalón, su cariñito, a la acusada de genocidio, Dina Boluarte. Es la mamá de un niño de 15 años que fue víctima de esta dictadura. El niño solamente salía a hacer un encargo de la mamá y, pues, lo asesinaron. Díganme ustedes, ¿qué harían ustedes en el lugar de esa madre? Yo, ¿ya saben dónde hubiera terminado? Mi hijo de 15 años, mi hijo, ¿me lo roban de esa manera, me lo quitan de esa manera? No, señores. Bueno, acá ustedes se están viendo. ¿Cómo están? Y la dictadura genocida y la Keiko Fujimori, con su organización criminal, Fuerza Popular, según el Ministerio Público y el Poder Judicial, que ya entra en juicio en febrero, están pidiendo la cárcel para esta señora, ¿no? Así que prepárense, porque yo creo que ya esto no se puede aguantar, ¿no? De tocar a una de estas mujeres, sobre todo a la mamá de este niño, a Yacuchana, que nadie le va a volver la vida a su hijo, de querer ellos capturarla y todo lo demás. Señores, yo creo que esa es la gota que va a derramar el brazo para que ustedes se levanten y se den cuenta de que esta situación no puede seguir. Ahora resulta que en el Perú te pueden dar un balazo y no es violencia, pero si alguien viene y te da un jalón porque le has hecho, le has quitado la vida a su hijo, eso sí es violencia y es condenable. No, señores, basta ya. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes que están. Miren. Miren la diferencia. Miren la diferencia, por favor, para que se den cuenta. Cómo el Perú está desgraciado y está destruido por la corrupción. Ahorita van a dar otro bono a los trabajadores del Congreso, de 5.000 soles. Esos trabajadores del Congreso todos deberían pasar por auditoría. ¿Dónde se ha visto que los trabajadores del Congreso y algunos otros poderes del Estado pues tengan que ganar como millonarios? ¿Cuántos de esos trabajadores del Congreso han sido parte de todas estas mafias organizadas? Miren, todo esto, como ustedes ven, ¿no? Estas son las torres de alta tensión y todo esto fuera de la ciudad. Acá están. Esto es Milano. Estoy dirigiéndome ya al aeropuerto para regresar a España. Cuéntenme, ¿llegó la Chirinos? ¿Llegó la Chirinos a Perú? ¿Ya salió? Mira. Acá ustedes están viendo, se va a pagar un peaje, pero como estamos dirigiendo el aeropuerto y está lejos, lejos de la ciudad. O sea, aquí la gente cuando va a viajar y estas cosas, no como en Puente Piedra, que por cierto ya subieron el peaje a 7 soles 50. Saludos a todos ustedes, ¿no? Y esto no se puede permitir. Es increíble que Rafael López Aliaga, procesado por lavado de activos, presunto narcotraficante, no solamente sea alcalde de Lima, sino que se le permita, ¿no? Hacer y deshacer con todos los cientos de millones y miles de millones que entran a Lima. Bendiciones, Celeste. Mira, pero ella dice que ya está en Lima. Así que salió Pinocha. Correcto. Está escondida entonces, está prófuga. Está escondida en Lima. ¿No? Ella ha sacado un videíto donde dice, ya llegué, ya pues queremos verla, queremos verla por la avenida Bancai. Y más cerquita, la de Ininkri. Así no le hace difícil el trabajo a Jarvis Colchado para que la detenga. Exijamos todos juntos, la prisión preventiva para la Benavides y toda su gente. ¿Acaso no hicieron eso? ¿No hicieron eso cuando, pues, empezaron a querer tumbarse el gobierno del presidente Castillo? ¿Acaso no daban prisiones preventivas a todo el mundo por 10 días, 5 días? Así que de nosotros depende, ya saben. Porque solo el pueblo salva al pueblo. Miren la gran diferencia, la gran diferencia que existe, ¿no? con las pistas de nuestro país, con dónde están ubicados, ¿no? Los aeropuertos, las ubicaciones, la planificación, la distribución de los locales. Miren, esta es una empresa. Miren, ahí están. Acá ustedes se están viendo. Desgraciadamente, no, imagínense, yo que vivo en el Callao a 15 minutos del aeropuerto, les puedo asegurar, si la venía Fosix, ya ustedes saben que está destrozada, ¿no? Ahí están. Y miren aquí. Toda esta, solamente este tramo, esta pista, esta de aquí, es la venía Fosix. Solo este lado, imagínense. Peaje 1,80 euro por 35 kilómetros. Miren acá, el peaje 1,80 euro, por 35 kilómetros. La diferencia es que acá se gana cuatro veces más. Exacto. Y, claro, ustedes saben que acá el costo de vida es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque acá se gana, pues, imaginando que se gane, ¿cuánto? 1,200 euros mínimo. Vamos a hacer, bueno, vamos a poner 1,000 euros mínimo. Pagar 1,80 euro, pues, no te hace yaya, ¿no? En cambio, en Perú, ganas 1,000 soles y con 7, solo es 50 pagando, pero no para ir a, una vez al aeropuerto, sino saliendo de tu distrito, Puente Piedra, imagínense, solo en 10 días se está gastando prácticamente casi el 10% de tu sueldo. Es increíble lo que estamos pasando. A ver. Miren, saben que a los trabajadores del Congreso, ese sindicato del Congreso, de verdad que es una vergüenza, ¿eh? Ellos son los que prácticamente ayudan a todos los congresistas que han entrado durante todos estos últimos gobiernos a destruir nuestro país. Y se les tiene que acabar esta marmaja a todos esos trabajadores del Congreso. Hay que ubicarlos, hay que mirar las caras de estos sindicalistas del Congreso que están usando su sindicato para sacar dinero del pueblo peruano. A ver, qué extraordinario hacen estos incompetentes que no han sabido denunciar la corrupción asqueante de las organizaciones criminales que están dentro del Congreso. Que solamente saben sacar dinero, nada más. Es increíble, ¿no? Increíble, señores. Así que esto es lo que les estoy mostrando para que ustedes vean y comparen realidades, ¿no? La realidad de nosotros desgraciadamente es muy triste. Es muy triste, muy alarmante y cada día estamos para peor. Cada día estamos para peor. Esta situación tiene que cambiar. Tiene que cambiar por nosotros mismos para que algún día podamos disfrutar realmente de un progreso. Si Salvador pudo hacerlo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué no? Solamente hay que tener decisión, señores. Sigamos exigiendo. Sigamos saliendo a las calles. No paremos de salir a las calles. Protesta. No importa en donde estés. Protesta, alzar la voz. denuncia que el Perú está secuestrado por una dictadura, por organizaciones políticas acusadas de criminales y también que pueden ser organizaciones financiadas y que tienen muchos nexos con el narcotráfico. Y es por eso que estamos en la situación que estamos. Una situación realmente triste y lamentable para las futuras generaciones de nuestro país. Ningún peruano debe salir de su país solamente para buscar progreso. Cuando tenemos todo para tener, pues, ese futuro de oportunidades que nos merecemos todos. Por ejemplo, los chalacos, ¿qué nos beneficia tener el aeropuerto ahí? Aparte de molestarnos el ruido y de hacer daño a nuestra salud. Nada. Porque les cuento de que todos los ingresos de ese aeropuerto se los reparten entre Corpac y el concesionario Elac, que es otra presunta corruptaza, que, o sea, que no ha hecho nada. Entonces, nuestro aeropuerto es uno de los peores que tiene América Latina y que, sobre todo, tiene, pues, a nivel de Europa, ni qué decirlo, ¿no? No existe prácticamente. Es increíble, señores. Increíble. Todo esto estamos pasando y nosotros, pues, seguimos ahí. Bueno, miren, quédense con estas imágenes, quédense con imágenes de estas pistas, de este recorrido, miren, para que ustedes se den cuenta de que, de hecho, que no solamente nos roban, sino que destruyen todo, todo punto de partida para empezar un nuevo futuro, un nuevo progreso, ¿no? y en algo que viene totalmente la razón, Berta. Muchos nos quejamos y no hacemos nada. Así que ya llegó el momento que también hagas algo, ¿no? Que hagas algo y que cambies esta situación y esta realidad para ti también. Así que, por favor, sigamos, sigamos luchando, luchando y luchando. Cambiemos la situación de nuestro país. Mari dice que sigan Arturo Fernández. Sí, también, pero sobre todo sigan esa lucha que está teniendo el pueblo trojillano. El día de ayer me encantó verlos en las calles con todo el valor del mundo yendo a la local de APP, de Acuña, enfrentándose a las grandes organizaciones políticas acusadas de criminales y a la incapacidad de Mario Reina y sus visos de corrupción. Enfrentándose a la prensa local piraña presunta corruptaza tasa tasa ¿no? Al servicio de APP en haber ido a reclamarles, a decirles oye, nosotros sabemos lo que están haciendo. Entonces, eso es muy importante. Levántense que nadie les robe la oportunidad de tener un futuro diferente, diferente, diferente de progreso, de bienestar. Miren lo que han hecho en Trujillo. Se han llevado los contenedores. ¿Por qué? Porque quieren que la gente vuelva a vivir ¿qué? En la basura. ¿Por qué? Porque así embrutecen a la gente. Te llenan de basura y no tienes derecho a reclamar nada. Toda la hora, los pocos contenedores que han dejado, llenos de basura. Ahora los vecinos denuncian que han vuelto a cobrar en los parques. La misma gente que cobraba antes, como ya no está Arturo Fernández, se les está permitiendo cobrar en los parques que deberían ser gratuitos. ¡Qué vergüenza, por Dios! Miren. Qué bonito ese paisaje al fondo. Estos son unas montañas. ¿No qué? Son las montañas que están lejos, como lejos. Miren qué bonitas esas montañas del fondo. ¡Ay, me encantó! Algún día vamos a tener todo el progreso que merecemos, pero va a depender de nosotros. No vuelvas a aceptar que te tienen caramelos, que te den pescado congelado, para que mañana más tarde puedas ser una víctima de la delincuencia, del robo y de todo lo malo porque nadie te va a defender. Así que, señores, quédense con esa imagen. Saludos a todos ustedes. Ya vamos a estar hablando toda la fortaleza del mundo a esa madre que hoy le quitaron la vida a su menor hijo y que tiene todo el derecho a reclamar. Yo, señores, ya saben ustedes dónde hubiera terminado. Así que, ya saben, de nosotros depende, de nosotros depende que hagamos ese camino, hagamos ese camino bien asfaltado, bien hecho, bien realizado, así fuerte como estas carreteras que ustedes están viendo para que mañana más tarde no nos puedan mentir. Nadie nos pueda seguir mintiendo, nadie nos pueda seguir engañando. Como ustedes pueden ver y se darán cuenta en estas carreteras que ya deben de tener tiempo, no lo hacen cada dos o cada vez que entra una nueva gestión, como pasa en nuestro país. Rompen pistas para poder robar y, entre comillas, ¿no? Lo tapan diciendo nueva obra. Acá ya estamos llegando al aeropuerto de Malpensa, ¿no? Ya estamos llegando. En diez minutos. En diez minutos. Estamos camino al aeropuerto. Ya saben, diez minutitos. Y les enseño desde ahí un honor. Quédense con estas imágenes y visualicen porque yo creo mucho en la energía positiva también. Crean, tengan fe, declaren con su boca, vamos a tener esas carreteras, vamos a tumbar esa dictadura, vamos a recuperar nuestro país, vamos a meter a la cárcel a todos los delincuentes. Y miren qué hermoso este sol que justo cuando yo estaba diciendo eso me ha alumbrado en toda la cara. Yo, feliz, feliz. Se va a poder hacer porque el poder que tienen ustedes es el poder que emana de Dios. Solo el pueblo salva al pueblo, recuérdenlo siempre. Y la voz del pueblo es la voz de Dios. Así que de nosotros depende, señores. Desde el aeropuerto estamos conversando. un honor. Sufran, fugis, infiltrados, corruptos, vendepatria, porque vamos a seguir y vamos a recuperar nuestro país. Le duela a quien le duela. Guárdense porque nosotros seguiremos a la lucha. Si se puede. Somos quinto el poder, el poder de la información y ya vamos a estar contando. Gracias a toda la gente linda de Italia, a los peruanos en Italia, a PES Milano Lombardía, a todos los colectivos que se hicieron presentes, a todos de Roma, Firenze, Génova, Novara, es que me falta Torino. ¿Qué más me falta? A ver, a ver, a ver. Bueno, de todos, de todos los lugares que vinieron, gracias. Gracias a toda la gente linda, a las familias seguidoras de Quinto Poder que también se hicieron presentes. Una chalaca vino, a ver, una chalacasa vino a verme aquí a Milano y pues ya les contaré, les mostraré de verdad mucho cariño y yo estoy más que feliz, agradecida y bendecida. Así que comparte esta información y sufran venipatrias porque no queremos otros Tudela, no queremos otros Chirinos, no queremos que se vuelva a repetir la historia. Queremos recuperar nuestro país. y si para eso deberíamos evaluar para qué sirve un Congreso, ¿no? Así que yo creo que hasta sin Congreso estaríamos mejor. y a esos trabajadores del Congreso, a ese sindicato, vamos a echarle ojito y vamos a investigar quiénes son. Queremos conocer sus caritas, queremos ver si son los nuevos millonarios y no lo sabíamos. Señores, seguimos. Un honor, comparte esta información. Besitos. Gracias. Gracias. Gracias.